¿Qué pedo? Ha llegado el momento ¿Había despedida? ¿Había despedida? ¿Había despedida? ¿Había despedida? ¿Había despedida? ¿Había despedida? Venga, juntasen ¡Juntasen! Oye, no sabes qué es O quiero... O quiero decir O quiero decir qué O quiero decir que... Oye... ¿Cuál es el piso? ¿Había despedida? Que ese video será la opción Que quede claro El video del baño, ¿verdad? Si Ay, yo no estaba, wey ¿Qué más pedo, wey? Estaba por ahí, wey Estaba por ahí, wey No me digas Bueno, ni paper Ni paper, pero bueno O sea, no más cosas como Mom No, la jarra ¿Qué más, qué más cosas? ¿Qué más? No, lo de... Lo de... Lo que dijo Tati Mmm... Mom, I know what to do ¿Qué te acasó las dos? Eh... Lo de los tatuajes de... ¿Qué? Lo de los tatuajes de mi papá Mi papá es todo 5 policías de Toulouse Que sepáis que yo tengo donde tú bajé la espalda que es la prima La prima La prima Y tengo una Harley y todo hecho, ¿verdad? Que sí, es un tortazo al policía, wey Sí, sí, yo sí pego a los policías Pero así, tipo de duro, eh A ver A ver Grabé un poco a Natalia que se va No, wey, no te lo grabes No, wey, no te lo grabes No te lo grabes No te lo grabes ¿Qué más? Mmm... Nada, que amos a todo el mundo y... Que... Que aparte de que estoy parita Gracias ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Sexy Back! ¡Yeah! Las canciones han sido... Las sexy back y la de... Y la de... No, la de... La de... Y 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 espérese que... Fuimos para acampar y vencido y... Sí, y tenemos mujeres de hecho, mira, mira Bueno, estos son muy... Tapémoslas, tapémoslas Mira, la de la... ¡Eh, wey, por qué las mías! ¡Aaaah! Vean a esto que las tobe ¡Sexo! ¡Abra! ¡Chocolate! ¡Y el chocolate! ¡El chocolate! ¡Chocolate! ¡Hocín, wey! ¡Hocín, wey! ¡Hocín, wey! Y este, ¿qué iba a decir? ¡Ah, es verdad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Gracias por todos! ¡Esperate, wey! ¡Dame un momento! ¡Eeeeh! ¡Gracias por todos! ¡Los quiero! ¡Un beso! ¡Nos vemos en el verano! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a trabajar duro! ¡Yo fregando y ella llevando platos! ¡Sí, llevando platos, wey! ¡Ese no cócteres mejor! ¡Sí, sí, sí! ¡Voy a decir hasta la ceniza en el pecho de Chile! ¡Ya quemamos todas las pinche colchones! ¡Hay tres colchones! ¡Hay tres colchones! ¡Muy cute! ¡Ah, para las luces! ¡No! ¡Fue simpático! ¡Y me reí bastante con lo de los cabellos! ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Como típico! ¡Es la típica persona de cada lugar! ¡El francés, wey! ¡El francés, el francés! ¡El croissant! ¡El croissant! ¡El croissant, la baguette, el bigotito, la borrita! ¡Y un pincel! ¡Y un pincel! ¡Y en una... ¡Madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Sí, no! ¡No! ¡Ya! ¡Mira! ¡Grabá mi uña! ¡Pillero pintar desde el blanco! ¡Grabála! ¡No! ¡No, ahí no! ¡El pie, wey! ¡No tiene uñas en la rodilla! ¡Mira! ¡Mire! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchidas, la uña! Y ahí hay un... ¿Hai ido, no parece? ¿Qué? ¿Hai ido? Mira, ahí está dormido Hay que grabarlo ¡Oh, caramba! ¡Bruits! Mil, mil, mil! ¡Ah, mí, mil, mil! ¡Oh, caramba! ¡Me! й, mil, mil! ¡No! Gratificado ¡ kalo d